La vida de la iglesia como comunidad y la vida de cada creyente como discípulo del Señor avanza a raíz de decisiones y acciones de acuerdo a esa decisión. De eso vamos a estar reflexionando el día de hoy, de las decisiones y las acciones. Hace ya varias semanas nos estamos tratando de responder la pregunta, ¿qué pasó después de la resurrección? Entre la fiesta de Pascua y la fiesta de Pentecostés. El pastor Jeff y el pastor Miguel nos hablaron acerca de esas evidencias que no admiten dudas acerca de los 40 días después de la resurrección donde Cristo Jesús se le apareció a sus discípulos y donde les enseñó acerca del reino de Dios. También el pastor Greg nos habló acerca de la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos y nos dio a todos nosotros el privilegio de poder participar en su obra y ser colaboradores con Dios. También la pastora Trenda nos habló acerca de la ascensión de Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús ascendió también tenemos la seguridad de su regreso. Ahora Jesús no está físicamente presente con los discípulos. Y Jesús le ha dicho a sus discípulos que no se vayan, que esperen en Jerusalén la promesa del Padre para que entonces puedan tener el poder de ser testigos del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí están esperando, pero la espera nos hace desesperar. ¿Cuánto nos cuesta esperar? ¡Qué largas que se hacen las esperas! Algunos dicen que los discípulos se apuraron en esta oportunidad. Mientras esperaban, ellos toman una decisión. Y es la decisión de reemplazar a Judas y eligen que Matías sea quien continúe con este trabajo. Como dije, algunos mencionan que quizás los discípulos se apuraron en esta decisión porque Dios ya tenía a alguien elegido para continuar esta tarea. Bueno, ese no es el punto de discusión el día de hoy, pero sí me gustaría que prestemos atención a aquellas cosas que los discípulos hicieron para tomar una decisión. Primero estaban juntos en un mismo lugar, estaban unidos en oración. Buscaron la guía y la dirección de las Escrituras para poder comprender qué es lo que debían hacer. Y una vez que ya tenían allí a sus candidatos, pidieron la dirección de Dios para que sea Dios el que dirija toda esta decisión. Es cierto que, como dice el pasaje, tiraron suerte sobre ellos. Esa era la metodología de decisión que tenían. Hoy nos parece extraña, muy difícil de comprender, pero usaron lo mejor que tenían en sus manos. Ahora, más allá de cualquier metodología de decisión o de elección, lo importante es que podamos estar juntos, que podamos estar en oración delante del Señor, en el que podamos buscar en las Escrituras la guía y la dirección que tanto necesitamos. Y prestémosle también atención a aquellos requisitos que tenía que tener la persona que iba a reemplazar a Judas. Ellos dijeron que necesitaba ser testigos del Señor a lo largo de todo el ministerio, que haya acompañado al Señor desde el bautismo, durante su ministerio, hasta la ascensión, y ser testigos de la resurrección. Ese es el requisito fundamental, ser testigos de la resurrección, para poder dar testimonio de la resurrección de Cristo Jesús. La historia de la resurrección no surgió dentro de la Iglesia. Al contrario, fue la Iglesia la que surgió a partir de la verdad de la resurrección de Cristo Jesús. Estos testigos de la resurrección que fueron capaces de cambiar su miedo por la valentía de compartir este mensaje. Todos nosotros, como Iglesia, como comunidad de fe, y al mismo tiempo cada uno como creyente, como seguidor del Señor, somos responsables de las decisiones que tomamos. Pero no tenemos por qué tomarlas solos, porque no estamos solos en ellas. Constamos con la sabiduría de Dios, la que nos da a través de su palabra, la que nos da a través de la oración, la que nos da también en la conversación con otros creyentes. Por eso no estamos solos en decidir. Tomemos decisiones sabias que honren el nombre de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.